Continuamos realizando balances y en esta ocasión en otra sección municipal, la que capitanea Marcha Morro. Concretamente la Edil ha valorado de forma muy positiva los certámenes que se han celebrado este 2009 en el recinto ferial de Aranda de Duero con la incursión de uno nuevo, la feria del vehículo de ocasión. Ha sido un año duro, duro para toda la economía de nuestro país y por supuesto también para la economía de nuestra comarca y de Aranda también. Sin embargo, yo estoy muy satisfecha de las ferias que se han realizado por parte del Ayuntamiento. Bueno, asistimos al nacimiento de una primera feria, esa feria es del vehículo de ocasión, una feria que tuvo un éxito muy, muy importante, que supuso un respaldo al sector, a todo el sector del vehículo usado de Aranda de nuestra localidad y que bueno, sirvió pues para paliar y para ayudarles en esa difícil situación por la que se está atravesando. Fiduero también ha sido una feria en que bueno, desde el Ayuntamiento adoptamos medidas, medidas de cara a que asistir a la feria no le supusiera un esfuerzo añadido. Asistir a las ferias supone un coste muy elevado para las empresas y nosotros conscientes de esa situación, de ese coste añadido por el hecho de estar, bueno pues desde el Ayuntamiento también adoptamos medidas encaminadas con la disminución del importe del suelo. Revelaba Chamorro que los premios Envero, al igual que otros certámenes de este tipo, también se han visto afectados por la situación precaria de nuestra economía, mientras que recordaba que Fiduero ocupó su espacio al 100%. Asimismo, la edil socialista reitera su satisfacción en este frente. Ha sido satisfactorio, muy satisfactorio porque nuestras ferias han tenido aceptación y han tenido un éxito, bueno, que está ahí y es demostrable. Ahora en estos momentos, bueno, estamos a la espera de poder iniciar otra nueva feria, la feria del queso y del maridaje. Por tanto, yo creo que, bueno, no es que lo crea, es un hecho. Están ahí, están teniendo una aceptación y yo estoy convencida de que van a seguir sirviendo como rampa y como escenario para poder dinamizar la actividad empresarial, local, comarcal. Con la nueva feria monográfica, la del maridaje y el queso, desde la sección de desarrollo económico, ferias y turismo, se tratará, exponía Chamorro, de incrementar los certámenes a lo largo del año que viene, a la par que abrir este espacio a otros sectores. Bueno, la feria del queso y del maridaje es una feria que se realiza conjuntamente con la colaboración del Ayuntamiento de Aranda de Duero, que es gestionada por una asociación de empresarios, en concreto va a ser gestionada por la Asociación Federal de Autónomos, y bueno, se enmarca en esa línea que desde el Ayuntamiento hemos abierto de poder facilitar las instalaciones del recinto ferial a todo tipo de actividad empresarial, asociaciones empresariales, de cara a que puedan también realizar esos certámenes monográficos que tan demandados son. Hemos puesto ya en marcha dos certámenes totalmente monográficos, uno sería esta feria del queso y sus maridajes con el vino, la otra es la feria del vehículo de ocasión, y bueno, estamos abiertos a que lleguen más propuestas y tengan más cabida otros sectores que son muy importantes para nuestra localidad, nuestra comarca.